La Dirección General de Escuelas suspendió las clases en todas las instituciones de la provincia en el turno mañana para este próximo jueves en el que se espera esta imagen que estás viendo, un sonda severo. Exacto, por eso ante la situación y ya obviamente el informe meteorológico con respecto a este jueves donde ya se había anticipado la probabilidad de sonda también, bueno se tomó esta decisión en horas, hace ratito nada más, es una hora nada más que se tomó la decisión de suspender las clases. ¿Qué se espera para mañana? ¿Qué es lo que analizan los referentes o los expertos en la materia? Vamos a escuchar a Burriza que justamente hablaba de esto de Defensa Civil. Sabemos que estamos en una situación específicamente de tener complicaciones, miércoles en la noche, el jueves casi todo el día, seguramente el viernes está un poco disminuida, pero nuevamente se dan las condiciones para el día sábado también de viento sonda con episodios en varios lugares. Hay que tener cuidado con las actividades al aire libre y los espectáculos que hemos avisado por supuesto a la gente de turismo y hemos avisado en todos los lugares para que estén atentos y tomen recaudos precisamente porque los modelos indican que las velocidades del viento pueden ser importantes para el día de mañana. Se habla en algunos lugares para el Gran Mendoza que pueden haber entre 50 y 60 kilómetros de promedio, lo cual indica que pueden haber ráfagas más fuertes y no se descartan ráfagas de 90 kilómetros de importante intensidad. Felicidades.